de la defensa del contribuyente pero hoy seguimos con los principales servicios que atiende para que el contribuyente sepa que hay una instancia que puede acudir en caso de meterse en problemas con la hacienda Claro que sí, agradeciendo de antemano el espacio que nos dan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente organismo autónomo, independiente, no sectorizado pues que está en beneficio al contribuyente atendiendo todos y cada uno de las quejas y como bien lo señalas, pues hoy nos toca hablar un poquito del tema del servicio de queja o reclamación un servicio pues ágil, lo vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste este servicio ¿Qué es la queja y la reclamación que se tramita ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? pues es un procedimiento expedito y ágil que puede ejercer los contribuyentes que tiene por objeto el conocer e investigar los actos de las autoridades fiscales que se estime en violatorio de sus derechos a efecto de emitir recomendaciones públicas y proponer, en su caso, las medidas correctivas ¿Quién puede promover este servicio de queja o reclamación? cualquier persona física o moral que sienta afectado o que la autoridad fiscal federal lesione sus derechos ella puede ir a acudir con nosotros presentar su queja o reclamación ante nosotros ¿Qué actos pueden ser materia de un procedimiento de queja? cualquier acto emitido por autoridades fiscales federales que lesionen el derecho del contribuyente puede ser materia de queja tales como pues el SAT el IMSS el Infonavit CONAGUA o Secretaría de Hacienda del Estado son los actos que pueden ser materia de queja pues como ustedes bien saben los servicios que presta la PRODECON son totalmente gratuitos no tiene absolutamente ningún costo ningún servicio y por tanto el servicio de queja es totalmente gratuito ¿Qué obtiene el contribuyente? al presentar un servicio de queja o reclamación en caso de que se acredite que la actuación de la autoridad involucrada vulnera derechos del contribuyente la PRODECON emitirá una recomendación pública a las autoridades involucradas donde precisará las medidas correctivas en su caso ¿Cómo puede promover la queja o reclamación el contribuyente? muy fácil acudiendo personalmente a la delegación Chiapas escribir un correo electrónico llamar al teléfono y levantar promover su servicio de queja pero ¿cuáles son los requisitos? muy sencillos muy ágiles solo requerimos el nombre del contribuyente o la persona moral y acreditar la personalidad de la persona moral precisar el acto de autoridad que violenta el derecho del contribuyente señalar un domicilio para oír recibir notificaciones el correo electrónico del contribuyente y una breve descripción de la violación que se está doliendo de la autoridad fiscal esos son los únicos requisitos que nosotros consideramos o necesitamos para implementar el servicio de queja ¿sí? y como te decía muy fácil muy sencillo nosotros recibimos este servicio de queja requerimos a la autoridad en el término de 72 horas un informe que nos justifique por qué razón ha emitido ese acto una vez que tengamos tanto el servicio de queja levantado por el contribuyente el informe de la autoridad la PRODECON analiza todas esas esas quejas este informe y las documentales aportadas tanto por el contribuyente como por la autoridad y determina si existe alguna violación por parte de la autoridad si existe una violación haremos un pronunciamiento a través de una recomendación pública y en su caso señalarán los medios de corrección que tiene que acatar la autoridad de manera inmediata para que no se violente el derecho del contribuyente ¿se puede hacer también en litio? claro por supuesto sí por supuesto a través de las páginas de internet delegación chiapas arroba prodecon punto go punto mx o en mi correo personal pueden escribir los contribuyentes que sientan afectadas actos emitidos por las autoridades que violenten sus derechos felipe punto herrera arroba prodecon punto go punto mx y ahí los vamos a atender de una manera totalmente gratuita ¿no? entonces muy amplio ¿no? el servicio de queja muy importante para el contribuyente que se sienta lesionado que acuda con nosotros que nos dé la oportunidad de atenderlo de poderle ayudar a que ese acto que violenta sus derechos desaparezca a través del servicio de queja muy importante déjame comentarte que es importante este servicio que hemos logrado desaparecer o que dejen de de tener vida jurídica las multas o procedimientos administrativos de ejecución que antes de que existiera este procedimiento solo se lograba a través de los medios de defensa con el servicio de queja en 72 horas logramos que ese acto ilegal de la autoridad desaparezca y que comentaba la semana anterior lo importante y que hay que resaltar es que le tenemos mucho miedo a Hacienda a tener cualquier tipo de problemas pero para eso está la PRODECOM de poder solucionar a través de una mesa de acuerdos de diálogo y poder llegar a una solución a cualquier problema es correcto acertadamente lo diste porque en el servicio de queja una de las facultades es sentarnos a la mesa con la autoridad solucionar el problema del contribuyente recordemos que el contribuyente tiene que tener en conciencia que no estamos del lado de la autoridad estamos del lado del contribuyente o acompañándolo equilibrando fuerzas para que esta relación en el pago del tributo sea equitativa con la relación entre la autoridad y el contribuyente por tal motivo la invitación es para aquellos contribuyentes que se sientan lesionados y se acerquen con nosotros que nosotros los podemos apoyar de una manera totalmente gratuita y muy rápida esa sería la invitación le agradezco mucho delegado y lo veo la próxima semana te agradezco mucho muy bien y lo veo la próxima semana y lo veo la próxima semana Gracias.